En el municipio Pérez de Algeciras entregamos un box culver para la vereda Tierra y Libertad. Este proyecto tiene una inversión de 188 millones y beneficia a 150 familias productoras de café, banano, granadilla y mora. En la subregión de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño se han invertido más de un billón de pesos para implementar los programas de desarrollo con enfoque territorial. Gracias por ver el video.